Sale también el ministro de Hacienda diciendo que había sido necesario vender bonos. Y obviamente estas cuestiones en un directorio como el de instituto, en donde el sector docente está en total minoría, sabemos que estos negocios financieros se hacen, pero bueno, lo preocupante es lo que dice que es para cubrir jubilaciones y el aguinaldo. Entonces, bueno, necesitamos saber lo que pasa, que esperemos que no sea una situación como la que se está planteando ahora, que se aceptó en Cámara de Diputados a nivel nacional y que sea vender las joyas de la abuela. Esta situación realmente preocupa y uno, como es dueño de esa caja de jubilación, espera de que esa caja tenga los fondos suficientes para el momento que nos tengamos que jubilar todos los trabajadores. Nosotros también, bueno, en el día de ayer estuvimos tratando en el plenario de secretarios generales varios temas que a nosotros nos preocupaban e incluso muchos han sido tratados en el día de hoy. Tuvimos audiencia con la ministra. Después del receso invernal vamos a tener incluso la paritaria, vamos a estar trabajando, seguir trabajando este tema. Incluso ya tratamos el tema hoy de que esa paritaria sí o sí tiene que tratar de regular y de alguna manera atender la actualización salarial respecto a lo que fue el crecimiento de la inflación en este año. Hay un índice provincial que se está generando y que el gobernador nos informa a la ministra que va a atender a ese índice y va a estar, quiere tener los números, por eso nos estaríamos reuniendo en esa fecha como había sido el acuerdo paritario, o sea que después del receso enseguida estaríamos reuniéndonos. Otro tema que tratamos tiene que ver con las partidas para las escuelas de merienda, desayuno, incluso los almuerzos. Nos dio un informe en donde se aumentaron las partidas, pero además si hubiera alguna necesidad específica que las directoras y directores no se queden sin hacer el reclamo y se están atendiendo todos los reclamos. Con respecto al aumento del bono del SEMPRE, ¿hay alguna opinión formada desde el gremio? Nosotros rechazamos el aumento del bono del SEMPRE, le hemos mandado al directorio una nota en donde nosotros planteamos que para nosotros, cuando se piensa en salud, primero hay que pensar en prevención. Si quien planifica políticas públicas integrales no planifica para la prevención, realmente nos preocupa. Ahí hay otra cuestión, ¿cuántas veces por un resfrío, una situación que es tanto incómoda, antes de estar pagando 30 pesos en el bono, ir al médico y demás, se genera la automedicación? Cuestión por la cual nosotros también estamos en contra. Entonces, si nosotros no podemos acceder a la salud, lo mínimo, lo primero que hay para acceder al sistema de salud sería ir a comprar el bono, se nos está aumentando un 50%. Por un lado podría decir, bueno, se está considerando que hay que tener un 50% de actualización salarial y por el otro lado te estoy diciendo, cada vez que me aumentan ese bono, me están a mí quitando la posibilidad de ir al médico. Y la obra social tiene un reajuste de ingresos cada vez que se nos aumenta a nosotros el salario o cada vez que se nos blanquea sumas. O sea que el bono no es lo que va a mejorar la obra social. La obra social se mejora desde otros lados, planificando de otra manera y realmente los que somos los dueños de la obra social, los actores trabajadores, poder estar opinando.